...tanto del equipo Cuscatlesco, un gol que llegó en el cierre del primer tiempo al minuto 43 de la etapa inicial donde apareció la figura de Arturo Álvarez, el capitán que le ganó todo el tiempo a Tapia y en la última jugada de la primera parte envió un centro magnífico con la izquierda para Efraín Burgos el número 19 que descabeza completamente, solo sin marca, remató a la portería de Justo Lorente para el 1-0 momentáneo en este partido, una constante que se dio de Nicaragua...